Música Y que onda amigos de Youtube, como estamos? Bueno, pues nada mas así rápido para comentar acerca de la pelea de Jan Lara con el señor Sergio Pérez de combate práctico Mostrarles aquí la pelea y decirles que me da muchísimo gusto que hayan terminado las cosas así, como hombres Que hayan terminado sin mayor problema y que ya estén de acuerdo en, que ambos ya estén de acuerdo en que no van a seguir ya con este tipo de pleitos Eso es muy bueno para las artes marciales, los dos mis respetos, muy bien que decidieron terminar las cosas así Pues nada, vamos a verlo ¿Dale? Gracias. 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 ¿Estamos bien? Otra. Es un poco. Fuera. 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 Se acabó. 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 Dale espacio. Dale espacio ahorita. Agua. 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 Agua para los dos, por favor. Pegó con cierre. Pegó con cierre. Yo no quería seguir. Ya. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Ahí está. Se acabó. Me dijo, los voy a dejar que lleguen allá. ¿Dónde está? Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ahí leo. A gusto. A gusto. Todos tranquilos. Daniel, dale agua.